El día martes de esta semana estaba muy temprano acá el señor Grimaldo Ubaqui de San Juan del Urigancho contándome algo que él y sus vecinos están viviendo y que lamentablemente es un tema que afecta a demasiadas personas en el Perú. En un país donde se habló de que agua para todos había resuelto el problema que todos los peruanos tenían acceso a agua y desagua, fue un cuento simplemente y que fue un cuento es precisamente lo que pueden dar fe Grimaldo Ubaqui que está acá y Araceli Ramos, ellos son pobladores de San Juan del Urigancho, bienvenidos, muy buenos días. Muy buenos días señor Lucar, gracias por la oportunidad, por hacer escuchar nuestra voz ya que nosotros somos pobladores de San Juan del Urigancho, del asentamiento humano señor De Luren somos siete vecinos que no contamos con los servicios que es agua y desagua. ¿Hace cuánto tiempo que están en esa situación? Diez años. ¿Diez años? Diez años que no tenemos, más de diez años, estamos hablando de más de diez años que no contamos con los servicios y donde nosotros vivimos tenemos niños, adultos, mayores y ya los pozos ciegos que tenemos ya no hay donde más hacerlos. Entonces, lo que... O sea, ustedes, ¿cómo resuelven el problema del abastecimiento de agua con cisternas? No, ni las cisternas sube por donde nosotros vivimos. Compramos agua gracias a los vecinos que tenemos donde sí tienen agua y nos venden el agua. Nos venden el agua, pero es muy trabajoso porque el agua en San Juan del Urigancho ahora está llegando a la una de la mañana. Y es ahora nosotros jalamos agua con una manguera para abastecernos. O sea, cuando usted dice que llega... Porque eso es el otro tema, ¿no? Supuestamente hay zonas donde la red de agua está tendida, lo cual no significa que haya agua. Exacto. Está tendida la red y hay agua por horas, hay agua, ¿no es cierto?, por ratos. O sea, algunos días sí, otros no, pero en la zona donde ustedes viven el agua llega a la una de la mañana. A la una de la mañana. ¿Para los que tienen agua? Para los que tienen agua. Que es una de la mañana que llegan y gracias a la buena voluntad de las personas que sí tienen agua, entonces nos venden el agua, ¿no? ¿Y cómo la trasladan? Con una manguera. Con una manguera. Con una manguera le trasladamos el agua para nuestros servicios de nosotros en nuestra casa y como le vuelvo a repetir, es la una de la mañana con este frío, así nos levantamos y esa hora jalamos de una a dos, tres de la mañana para abastecernos un tacho que nos venden la... ¿Y de una a qué hora de la mañana es el abastecimiento para... Hasta las cinco de la mañana. Y de ahí ya no hay agua el resto del día. Y de agua todo el día hasta la una de la tarde que viene también una hora el abastecimiento. Y nosotros en ese horario trabajamos porque somos padres de familia, entonces no se puede. Ahora, ¿y el problema del desagüe, del servicio desagüe, tiene que hacer servicio de silos? Y como usted comprenderá, donde nosotros vivimos ya hay casas habitadas por todas partes y no hay dónde hacerlo los silos, entonces eso es nuestra preocupación de nosotros hoy en día. Ahora, ¿y qué es lo que ha ocurrido? Porque se supone que había planes por todos lados para el tendido de redes de agua y desagüe. Claro. Estarillado, ¿no? Donde nosotros vivimos, como le vuelvo a repetir, somos siete personas que hemos llegado a vivir ya hace diez años. Hemos tocado las puertas de todos los alcaldes que han pasado, pero de ninguno hemos tenido éxito. Ahora último, hemos tocado la puerta del señor alcalde de San Juan de Lurigancho, hoy electo, Alex González, donde no podemos tener la oportunidad de conversar con él y así explicarle nuestro caso para ver que tal vez nos da alguna alternativa, cómo nosotros podemos contar con estos servicios. Nos anotó un día que lo abordamos también, nuestros datos, nos dijo que nos iba a llamar para poder conversar, hasta el día de hoy nada. Entonces, por eso es nuestra preocupación, señor Luca, de que… Ahora, ustedes tienen ya trámites avanzados, ustedes han hecho… Hemos hecho, miren, donde nosotros habitamos es una zona donde es una zona de riesgo, nos manifestaron los dirigentes en aquel entonces que nosotros nos adjudicaron los lotes, pero hemos hecho el cambio de uso con COFOPRI. Hemos estado, los papeles estamos ahí atrás, pero donde hemos llegado a una… donde nos dice COFOPRI que está esperando la nueva ley donde ahora… Para avisación de planos. Lo que pasa es que nosotros hemos llegado a vivir en el 2008. Hasta el 2004 nada más se podía dar la facilidad de titulaciones a los asentamientos humanos, ¿no? Desde el 2004 hasta el día de hoy no hay un cambio. Entonces, COFOPRI nos dice que está esperando que se cambie la ley, que alargue más. ¿Por qué los han declarado de riesgo? Porque es una ladera, porque es una zona. Era. Hace más de 10 años éramos casi los últimos. Pero si usted hoy va, hay viviendas todo el cerro, porque ya hay invasiones que han poblado, todo esa… Ahora, estas personas que viven arriba tampoco tienen agua, me imagino. No tienen agua, pero miren, o sea, como son invasiones, están casi ahí con el apoyo de los alcaldes, si tienen, o sea, agua tienen a través de pilones, tienen a través de pilones. Entonces, de esa manera ellos se facilitan con el agua. Pero nosotros… Que van cisternas y llenan los pilones o los abastecen… No, los pilones llenen el Cedapal. Cedapal. Cedapal los abastece con pilones, pero igual, de igual manera, o sea, algunos, no todos, porque son varias invasiones, agrupaciones que se han generado al borde de toda la falda del cerro. Entonces, nosotros ya quedamos abajo, y nosotros estando abajo no tenemos agua y desaba. El asentamiento, todos ya tienen… Son como siete personas que no tenemos agua y desaba. Ahora, me imagino que esta situación es la que viven… Porque esto es una realidad de la que no se habla, ¿no es cierto? Exacto. Porque, por ejemplo, ustedes dicen que ustedes no tienen agua y que se abastecen de… Comprándole. De agua, comprándole a los vecinos que de buena voluntad están dispuestos a compartir el agua, que reciben por horas. Por horas. Y esto es algo que la gente no sabe, ¿no es cierto? Porque se hace mucha demagogia. Si hemos tendido redes, ya has tendido redes, hermanito, pero no hay agua, pues, en tus redes, sino por ratos. Pero los recibos vienen muy recontraelevados para los vecinos que… Claro, porque eso termina encareciendo el agua, ¿no? El agua de cisterna es más cara del agua que uno puede recibir en un distrito residencial como Miraflores, San Isidro. Uy, sí, imagínese. ¿No es cierto? San Borja o… Claro. O Surco, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que falta para que les resuelvan el problema? Que la municipalidad tenga la voluntad de… Claro, de dar… Que además lo que debería hacerse es una especie de empadronamiento de todas las personas que en este momento no tienen… Agua y desagüe. …acceso a agua y desagüe y resolver el problema. Exacto. Eso es lo que nosotros pedimos, señor Lugar, de que nos den alguna alternativa para nosotros contar con estos servicios. ¿Qué es lo que podemos hacer para contar con estos servicios básicos? Estamos dispuestos a hacer lo que sea o lo que nos pidan para poder contar con ellos. Como le vuelvo a repetir, ya no hay donde hacer más pozos ciegos para poder seguir con el desagüe. No tenemos ya espacio. O sea, nuestras casas ya están casi, como les vuelvo a repetir, están centradas que ya no hay sitio donde poder hacer estos hilos. ¡Qué increíble! Ahora, los asentamientos humanos arriba del señor Luren, ¿cómo hacen con el desagüe? Igual, claro, todos, los que están al cerrito, todos utilizan silos, todos utilizan silos, porque no hay una red donde haya para poder hacer agua y desagüe. Bueno, está reportada el alcalde de San Juan del Urigancho y las personas responsables de CEDAPAL, ¿no? Porque tendría que haber un plan, es decir, no es posible que se otorguen, por ejemplo, títulos de propiedad o sean procesos de formalización de la propiedad y que esto no vaya de la mano con resolver los problemas más elementales de abastecimiento de agua, de saneamiento, ¿no? Pero, en fin, yo les agradezco mucho por estar con nosotros y ojalá que esta entrevista sirva para que las autoridades hagan lo que tienen que hacer, que es resolver los problemas de la gente, para eso se les he elegido, ¿no? Exacto. Como ya que nosotros hemos escuchado, disculpe al alcalde de San Juan del Urigancho, decir, ¿no?, que él en su propuesta es agua para todos, entonces nosotros le hacemos un llamado a él que nos dé una solución, que nos reciba, que nos ayude para tener estos servicios básicos. Muchas gracias por estar acá, ustedes los han escuchado, ha sido la señora Araceli Ramos y Gribaldo Ubaqui, ellos son pobladores de San Juan del Urigancho, en el asentamiento humano Señor de Luren. Diez años que viven ahí, casi once, sin agua y sin un servicio adecuado de desagüe. Muchas gracias por estar acá.